Muy buenos días pueblo dominicano, quien les habla es el mayor licenciado Guerra Marte, coordinador general de los grupos de los pensionados de la Policía Nacional 2019. Señor, hoy cumplimos un año ya de haber sido puesto en retiro de la gloriosa Policía Nacional y esta es la fecha que todavía los oficiales no han recibido su sueldo por año. Hay un coronel que está dispuesto en esa cartera, o sea, la cooperativa de la Policía Nacional y este coronel dice que nadie lo mueve, que él es intocable. Él tiene ya varios tiempos ahí en esa cartera, él está desde la gestión pasada o del gobierno pasado y todavía aún sigue en esa cartera. Hay un caso muy especial que es la de un oficial que, trabajándole a la policía, a la patria, a la ciudadanía, recibió varios empatos de bala por parte de delincuentes. Igualmente, en una ocasión, a él operaron y le trajeron una bala, pero todavía él tiene una bala alojada en un brazo. Este oficial se dirige a la cooperativa y la Policía Nacional a exigirle a ese coronel de que los ayude con los pagos, ya que el coronel le había expresado en tiempos anteriores de que ellos iban a trabajar con los casos de salud o precariedad o de necesidad y entiendo yo que este es un caso de necesidad. Resulta que se dirige el oficial a la cooperativa para que le paguen y así de una manera u otra él pueda conseguir su dinero, su sueldo por año, para así poderse operar y que le puedan extraer esa bala que tiene alojada en un brazo. Resulta que este coronel le manifiesta que no hay dinero, que espere su tiempo. Entonces yo digo, ¿dónde está el compañerismo? ¿Dónde está la hermandad de hermanos del policía pensionado? No hay ayuda, no hay compañerismo, señores. Este país está caminando en reversa hacia atrás. Personas así no son gratas de estar en una institución, de estar en esa cartera, que lo que están haciendo daño o haciéndole daño al gobierno. Bueno, sabemos que tenemos un presidente excelente, que es el presidente Luis Abenadel, que obviamente los veteranos, los policías, dieron su voto a su favor para que de una manera u otra este país pueda avanzar y crecer en base al desarrollo y la economía principalmente. Pero este coronel lo que está haciendo daño. Resulta que este oficial necesita su dinero para operarse y tener su brazo bueno, como cualquier persona, con salud. Y el coronel le dice que no hay dinero, que pere su tiempo. Esto es algo que tiene que llegar a las últimas consecuencias, señores. Estamos haciendo este video para que tanto los países nacionales como internacionales se enteren de la situación y de la irregularidad que hay en nuestro país. Sabemos que estamos ahora mismo en un tiempo de pandemia, de precariedad. La salud no está muy acorde con ese virus que nos arropa, que es el COVID-19. Pero este es un caso de necesidad, un caso de salud, porque el caso lo amerita. Amerita de que le paguen su dinero. Y no obstante, es un compromiso que tiene la cooperativa de pagarle el dinero de los sueldos por año. No quizás este oficial que se fue presionado cuenta el problema, sino al reto de los oficiales que dieron su vida, arriesgaron su vida, principalmente como la del mismo oficial que acabo de expresar, que está ahora mismo padeciendo de esa situación. Hacemos un llamado al presidente Luis Abinader para que tome carta en el asunto con relación a ese coronel que actualmente me voy a reservar el nombre. Pero todos los oficiales los conocen, saben de quién estamos hablando, pero es momento de que el presidente haga movilización y haga cambio en esa cartera, en esa cooperativa. Porque entiendo que es un daño que ese oficial o ese coronel le está haciendo al presidente Luis Abinader. Sé que este país va caminando por buena trayectoria, con buenos deseos de progreso, de economía, pero lamentablemente con ese oficial en esa cartera entiendo yo que no vas a avanzar, que es lo que le están haciendo daño. Nosotros en una ocasión le hicimos una carta al presidente Luis Abinader referente a nuestras exigencias de derechos o nuestra reclamación de los sueldos por año. Y el presidente Luis Abinader remitió inmediatamente la carta que le enviamos. Él la remitió inmediatamente al director de la Policía Nacional, al general Sánchez González, mayor general, perdón, Sánchez González, que es el director de la Policía Nacional, pero todavía los oficiales están esperando su sueldo por año. Ya es justo ya de que tener un año en la institución ya ha puesto el retiro y todavía no hemos recibido los sueldos por año. Espero que resuelvan la situación y que el país pueda avanzar y crecer en todos los sentidos. Muchas gracias.